Por si no lo sabías, el día de mañana se estrena un nuevo Stories from the Outlands, al parecer este tiene que ver con la historia de Bangalore. Antes de empezar con el video me gustaría invitarlos al stream que haré igual a la misma hora que se estrena este trailer, este Stories from the Outlands, para reaccionar y analizarlo juntos. Esto depende de tu zona horaria, aquí en México es a las 10 de la mañana. Yo empezaré unos 10 minutos antes para que empecemos a teorizar, empecemos a platicar, etc, etc, pero bueno, vayamos ahora sí al tema por el cual le diste click a este video. A partir de hoy empezaron a salir algunos rumores que han ido tomando poder porque sí hay evidencias de que pueda salir una actualización a tracito del Stories from the Outlands que va a salir el día de mañana. Por si no lo sabías, dentro de las filtraciones de la actualización pasada se encontraron nuevas cosas sobre el próximo evento, el cual tiene que ver con la historia de Bangalore. Estos eventos son conocidos como Apex Chronicles, la temporada 10, solo tuvimos uno el cual trataba de Bloodhound. Esta ocasión este Apex Chronicles tratará sobre Bangalore, como ya lo mencioné, incluso ya se filtró lo que sería la animación de selección de personaje para un skin que va a salir y esta sí, efectivamente va a costar dinero. Aún no sabemos si estas misiones, al igual que las misiones de Bloodhound, nos van a dar algunas recompensas. Estas recompensas son cajas Apex especiales para la leyenda en cursos. También dan algunas estrellas para el pase de batalla, lo más interesante aquí es que no sabemos si tendrá la misma dinámica que la historia de Bloodhound, que era buscar cuervos a lo largo de World's Edge mientras estabas en una partida normal. Es probable que cambien esta dinámica, pero también es probable que no, esto ha abierto muchas puertas porque no se han filtrado todas las cosas referentes a este evento, así que es probable que el día de mañana llegue una actualización. Es bien sabido que Respawn anda aumentando sus medidas de seguridad para que no se les filtre información sobre futuras actualizaciones. Es probable que la última actualización, es decir la del evento pasado donde vino la reliquia de Watson, no fuera una actualización completa, es decir no trajera todo lo que se viene. La temporada pasada a estas alturas ya conocíamos todo lo que se venía referente a la historia de Bloodhound, incluso las ubicaciones de los cuervos que teníamos que encontrar. Hasta ahora no se ha encontrado nada de eso. Algo más que no se ha visto durante esta temporada es un town takeover o una toma de ciudad de alguna leyenda. Se cree que esta actualización podría traer una, que es específicamente de Bangalore. Este rumor sale a flote porque todos los stories from the Outlands que ha habido sobre leyendas, desde el de Boyd Walker, desde el Fight Night, incluso el Old Waze han tenido también una toma de ciudad o town takeover. Para mi esto tiene muchísimo sentido, aquí lo curioso como ya les dije es que aún no se ha filtrado nada, a estas alturas es bastante curioso que no haya pasado. Pero bueno, ya veremos que es lo que nos espera el día de mañana. Como extra al parecer podría regresar algún modo de juego de tiempo ilimitado que no llegó a salir durante el evento de Wargames. Nos habían prometido que este modo de juego iba a regresar en una futura actualización o en algún futuro evento, ya que este de hecho salió un poquito defectuoso, lo desactivaron y simplemente quedaron con la promesa. Este sería el momento perfecto para que cumplan esa promesa. Si es que todas nuestras piezas de este rompecabezas están bien puestas y el día de mañana sale el primer capítulo del Apex Chronicles de Bangalore, entonces el capítulo 2 estaría saliendo el 6 de Enero y esto también abre la posibilidad de que también salga el trailer del próximo evento Dark Dips. Esto lo digo porque al parecer este evento está programado para salir el 11 de Enero. Y ya para terminar el capítulo 3 estaría saliendo el domingo 9 de Enero, así que como ya lo saben estaremos transmitiendo lo más probable es que el último episodio. Los demás episodios no los voy a transmitir como en ocasiones pasadas, más que nada pues por cosa de tiempo simplemente les voy a estar subiendo un resumen, pero el episodio final creo que sí amerita pues que lo transmitamos y todavía subamos la cinemática final como lo fue en el Apex Chronicles de Bloodhound. En fin familia por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado ya que como lo saben este es el principal objetivo de esta clase de videos. Ya saben cómo apoyar el canal, dejen su like, compartan con sus amigos, suscríbanse al canal y claro activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subo un video. Familia yo me despido, cuídense, los quiero, hasta la próxima. ¡Skoll!